Y a tomar con mucha cautela mis próximas decisiones. Hablamos hace un rato de que ha sido difícil para ti. La verdad es que sí. Cuéntame. La verdad es que sí. No todo es color de rosa. Siempre en la vida, de hecho, creo que a mayor reto, mayor tormenta vas a pasar, definitivamente. Hay como una proporción, una correlación, ¿no? Es como los videojuegos. Tú pasas de nivel y el siguiente nivel se pone como más complicado y pasas más dificultades y de valientes es superarlo, definitivamente. ¿Qué es lo más duro que te ha tocado pasar? Guau. Acá me han pasado temas muy personales de agresión, de malas decisiones. De malas decisiones. ¿Malas decisiones tuyas? Claro, malas decisiones mías que por ende me ha llevado a una consecuencia catastrófica. Ya. Catastrófica. Pero me levanto. Ya. Pero me levanto y fíjate, ahora estoy en esto. Hay que ser ave fénix. Sí, pues, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo tiene malas decisiones y todo el mundo tiene que levantarse para continuar en la vida, ¿no? Claro. Claro. ¿Y qué te enseñó esta mala decisión? Aprender a elegir. Aprender a elegir. Aprender primero que nada... ¿Estamos hablando de un hombre? ¿Estamos hablando de una situación específica? Claro, una situación específica. Una situación específica. Hay que aprender a elegir. Primero que nada, escuchar. Ya. Hay que escuchar de las personas. Por sus frutos los conoceréis. O sea, las personas que tienen buenos frutos ya escuchemos. Escuchemos porque por algo esa persona también ha pasado sus cuestiones. Entonces, escuchar. Número uno. Analizar. ¿Está correcto o incorrecto lo que me está diciendo? Y es esa parte del proceso. Es decir, ya. Tengo que pensar cabeza fría. A veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Eso es lo que pasa, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Y las mujeres a veces que somos tan variables. Y llega un momento donde cuando sientes una presión, una presión, dices, ya, ya, decido por esto, boom, de una. Ya. Impulsivas. In one, claro. Entonces, eso, ahí es donde vamos. Tomamos malas decisiones. Por impulso. Por impulso. Y no medimos las consecuencias. Y justo ahí es cuando viene eso y pretendemos muchas veces echarle la culpa a todo el mundo y no a nosotros mismos. Hay que asumir, ¿no? Entonces, he aprendido eso. He aprendido a escuchar, a analizar, a asumir y a tomar con mucha cautela mis próximas decisiones. Y seguir aprendiendo. Claro. ¿Quién ha sido la persona más importante? Porque yo lo que estoy viendo en este momento cuando me hablas mucha fuerza. Ah, no, es sencillo. No, es sencillo.